Vas a llevar esta carga En una doble rodada del modelo 87 Salió dispuesto modesto a burlarse de la muerte Seferino por un lado iba sereno y sonriente En la costa de Chacala nos estaban esperando Dos pelotones de guacho se hallaban desesperados Sabían que venía cargada aquella doble rodada Mi compadre Seferino amó de todo y fue así Es que en el lastro que encima fue este que era nuestro fin Si me tiran el contexto para Dios vamos a morir Se soltó la balacera Seferino les contesta Modesto también tiraba Con sernero en falleta No quisieron detenerlo La carga llegó completa El jefe después las planteadas A que sus ojos iniciales También otro chaparrito El sapo Agustín González Y Modesto y Seferino Con cuatro amigos cabanes Ya me despido de todo Soy de Maquillo, Durango Cuando gusten conocerme Nomás avisenme cuando Soy Modesto Villarreal Y los estaré esperando